¿Está grabando? Un tío grabando Oye, y eso no hace calor ahí dentro, ¿no? Estoy jugando como un pollo, tío ¿Como un caballo? Como un caballo loco ¡Hija! ¡From Spain! ¡Hija! Que sonido más... La misión que tuve Esto tampoco le hace daño, eh Quítale la rama incluso Al contrario Condú ¿Está grabando, Condú? ¡Como ya loco! ¡Aquí yo! Es caballo loco Y gay Te tengo que grabar la buena forma, coño Mira el pijín ¿Cuántos de los vatos hay aquí? ¿Dos? Nada, los dos son ingenieros Ingenieros de combate, ingenieros de combate, ingenieros de combate Tú Ingenieros de las claves tienen una punta corta y obviamente Sí, la que te guardas que no vas a necesitar, ¿vale? Normas generales del campo de juego, cadeneta, chain camp Poneos en situación, estamos en una base militar americana Little chain Little chain Little chain ¿Qué adeneta? Chiny Vale, eh... ¿Os habéis leído el guión? Nooo ¡Sí! ¡Sí! Yo lo leía antes de que lo cambiaras, ya está ¿Salencias en tetas? Sí Y un tío con una cara de caballo No, 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 no No, 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 no... Es buena Esa es la folla Bueno, a ver... Como habéis leído en el guión, hay un grupo de paracaidistas rusos que ha enterizado en alguna parte de la montaña y tiene que entrar en todo lo que es el campamento de los americanos, tiene que desactivar unas historias, ya está, venga, está molado guión, eh, total, esta es una modalidad nueva de provincia que se van a explicar todas las normas, los objetivos a toda la gente, lo que haremos será llevarlos al campamento base y ahí se explicarán los objetivos de cada grupo, así ningún grupo sabe el objetivo del otro. Tchán, 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 tchán. Vaya. Tararatararán. El objetivo es atacar. La historia está en que en principio el... De los dos violarlos. No, no, no. Y no dará los objetivos en medio de los dos. La historia general es esa, que aquí hay una patrulla, hay un tercer pelotón de infantería de marines que está vigilando todo el campamento y vienen unos rusos, pues hacen unas cosillas. Aperesas, a verasas. Entonces, las normas principales y básicas del campo, por favor, aquí hay una bolsita de basura, si alguien tiene que fumar o lo que sea, lo puede hacer en los coches, con mucho cuidado sobre todo, eh, no se puede fumar en medio del campo. Antes de los coches, aquí hay un poquito de amarillo. Venga, pues aquí, pero con mucho cuidado, eh, de no prender nada. Hay una basura, por favor, no tiréis mierda en el campo, que es un espacio natural, espacio protegido. Por favor, si tenéis que tirar algo, lo recogéis y lo echáis aquí, que luego ya lo tiraréis en algún lado. Eh, distancias mínimas de seguridad. Sé que es un rollo decirlo, pero hay que remarcarlo siempre, porque siempre hay alguna frutada por ahí. Cinco metros de, como mínimo, a esa distancia, si me encuentro a menos de cinco metros, encañono al tío y le digo muerto, tanto por muerto. Entonces el tío se da por muerto. Pero lo encañono. No me vale de, tú muerto, porque decir muerto es como disparar. Entonces, si no encañono, no hago nada, ¿vale? Y bueno, distancia mínima cinco metros, quince, veinte, veinte. ¿Señor Tutu? Cinco metros, ha dicho cierto, ¿eh? Sí. ¿Señor Tutu? Está grabado. Cuarenta metros. Puede de los coches y de ahí... Esparra. Por eso mucho cuidado con eso, sobre todo, porque hemos venido a divertirnos sin hacernos daño. El tema del médico funciona de la siguiente manera. Si a mí me dan, me quedo quieto en el sitio, digo muerto, llamo al sanitario o me voy al respawn. No hay tiempo en el respawn, es entrar y salir. Tiempo de médico igual, lo de siempre. Si me dan y a los tres o cinco minutos no viene el médico, pues me voy al respawn. ¿Es obligatorio esperar esos tres o cinco minutos? No, no, no. Somos muy pocos, no vamos a esperar. Vamos a hacerlo... Venga, a salir y... Como opción. O esperas o te vas. Sí, lo que tú decidas. Si estás cerca de algún objetivo, pues... Perfecto. ¿De acuerdo? Respawns hay por cada bando. Uno, que ahora os enseñará el señor Tinacho más o menos dónde está. Y los rusos, pues iremos a nuestra base, que detrás tenemos el respawn. Ya os fijaré, es entrar y salir. Hay una cinta marcada, marcando... Por dios, que no ha sido horrible otra vez. ¿Qué me dejo? Se acaba de falquear. Nosotros hemos respawn, ellos tienen base y respawn. Sobre todo, muy importante, para hoy y para el resto de días de verano. Supongo que traéis agua todos. ¡Hola! Yo traía bonca, tío. El presupuesto de la partida y lo ajustado... Lleva agua, ¿no? Los problemas que he tenido han impedido que pueda traer botellas de agua, pero bueno, en las partidas grandes lo suyo sería traer botellas de agua y tal. Es muy importante que os hidrateis porque os puede dar un chumbo. Si alguien tiene una bajada de azúcar, ahí Tereza está muy buena. Exactamente. Todo lo que es la esplanada que ya no es tan plana, como muchos veréis, ya no es tan esplanada, que ya hay mucho bosque, hay muchas cerecitas. O sin gluten, ¿no? El que quiera puede... Es fin. Sin gluten, sin gluten. Tereza sin gluten. Sin grasas añadidas. ¿De acuerdo? ¿Qué más me dejo? ¿Me dejo algo? No he cogido la rodilleta, al fin. El alta a los caballos es capaz de las mujeres. Se los confundirá. Si un templario lo mata un poquito. Exacto. Eh... Me gusta hacer esto. Estoy pensando en realidad. Estoy pensando... Pero no hagas eso. Me gusta. Es muerto cerebral. Pero si te fijas le sobra en la mano, ¿eh? Es pequeña. Bueno, entonces hacemos una cosa. Las normas básicas del terreno, ya sabéis. Sobre todo, no hacerse daño. Ah, muy importante hoy. Hay muchísima vegetación, ¿vale? Muchísima. Muy alta. Ir con cuidado hoy. Tomároslo con calma. Porque puede uno ir corriendo por ahí. Y meter el pie en un agujero y escalabrarse ahí. ¿Vale? No vayamos en plan Rambo hoy. Y vayamos un poquito más calma ahí. Joder, ahí es bien alto de valor, tío. Porque aquello está... ¡Grenado! ¿Tú me has visto correr alguna vez? Yo aquí está legado. Es verdad. ¡Grenado! ¡Nada! 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 Me pondré tu nombre. Hay zonaje también. Eso lo explicamos ahí. La garrapata. Eso lo explicamos ahí. ¿Eh? Hay garrapata. Bueno, hay de todo. Sí, bueno. Pero sobre todo mucho cuidado que hemos venido a divertirnos y no se tiene que matar nada. ¿De acuerdo? Ahora. Mira. Se ven para aquí. Se ven. Se ven. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Esa es esa idea que está muerto. Me preocupa. Bueno, señores. A ver. Os explico. Ya está. Ya está. Ya está. Nosotros tenemos este misil aquí. Nuestro objetivo obviamente es lanzar el misil. ¿Vale? ¿Correcto? ¿Dónde está el misil? ¿Dónde está el misil? Ok. El misil. El misil lo tenemos aproximadamente por eco 6. ¿Vale? Es decir que lo tenemos aquí recto. En este momento nosotros estamos en eco 8. Mira, eco 6 es las zarzas al final de las zarzas. Estamos en eco 8. El misil lo debemos tener por aquí. ¿El misil está activado? Está allí. Está donde el final de las zarzas. Ok. ¿Te lo has visto ya? No, pero lo veo aquí. Estas son las zarzas. Está al lado del árbol. No, esto es la caseta. De allá arriba. No. Hombre. Quítame esto. Vale, calla, calla. Está enfrente del árbol este. Vale, eso es. Por aquí está. ¿Vale? Escuchadme lo siguiente. El misil está activado siempre y cuando. Siempre y cuando esté montado hacia arriba, digamos. Mientras esté inclinado hacia arriba. Si el misil está tendido en el suelo, está desactivado. ¿Sí? Para que lo puedan desactivar, ellos tienen que coger una de las tres cabezas nucleares. Que tenemos cerca de la zona de la casa. ¿Qué tenemos? Las tenemos aproximadamente en... Corta picha. Eh... F8. ¿Vale? Foxtrot 8. ¿Vale? Eh... ¿Sabéis que allí hay un árbol grande? Sí. Sí. Que está en la zona como de picnic. Digamos allí. Allí al lado están. ¿Vale? ¿Dónde estábamos pasando el crono? No. Al otro lado de la casa. ¿Vale? Al otro lado de la casa. ¿Vale? Al otro lado de la casa. ¿Vale? Hay tres cabezas nucleares, pero ellos solamente pueden desactivar una. ¿Sí? Es una la que pita, las otras no pitan. Cuando encuentren aquella, la desactivan y se la han de llevar a su base. ¿Vale? Nuestra misión es que si ellos se nos llevan la cabeza, tenemos que ir a buscar... Y la que pita es esta de aquí. ¿Ah? La que pita es esta de aquí. Sí. Llevarla allá, cogerla de allá y traerla al lado del misil y dejar el misil armado. ¿Vale? Una vez armado, ¿no lo pueden desarmar? Sí. Claro que sí. Pueden otra vez desarmarlo, sacar la cabeza y llevársela. O sea, armarlo y misilarlo. Y tenemos en Delta 6, que es la caseta aquella que hay arriba. Sí. Tenemos un maletín. Ese maletín hay que procurar de que no se lo lleven. Sencillamente es información que tenemos allí. Digamos, son códigos y toda aquella mandanga y eso no se lo pueden llevar. Y además tendremos dos unidades de información ultra secretas. ¿Vale? Y estas dos unidades de información las podemos poner... Tenemos la posibilidad de ponerlas donde nosotros queramos. Yo tengo caviar. Sí, tienes caviar. Tú no, tú tienes barracuda. No, yo tengo cigay. Barracuda. Barracuda, vale. Pues las podemos poner donde nosotros queramos, pero el objetivo sería... Cuidado que... La idea sería dejárselas en un lugar que las puedan ver. ¿Sí? Que sea visible. Pero en cualquier sitio del campo. En cualquier sitio del campo. Esto lo definimos ahora mismo nosotros. Para los que no se sitúen, estamos aquí. Ahora mismo estamos aquí. ¡Oh! India 6. ¿Vale? India 6. Eso estaría interesante tener un mapa. El camino por el que hemos venido llega a la casa directamente. O si torcemos por aquí, por este camino que sube, es este camino de aquí que lleva todas las planadas. ¿Vale? Entonces, os cuento. Todo esto de aquí es la base enemiga. Nosotros somos paracas que acabamos de aterrizar aquí. Somos muy buenos. Hemos caído en el sitio adecuado. Entonces, esta casa de aquí grande es un búnker. Un silo de cabezas nucleares. El ingeniero, ¿dónde está? Ingeniero. Hay tres cabezas nucleares. Hemos perdido. ¿Vale? Tres cabezas nucleares. Esto es muy importante. Solo una de ellas está activada. Vas a tener que coger el destornillador, desmontar la tapita. ¿Vale? Con mucho cuidado. ¿Vale? Sacas la tapa. Si pita, tienes que cortar el cable adecuado. Con las tijeras. ¿Vale? Y si no... Siempre es el azul. Cuando deje de pitar, entonces vuelves a montar la tapa y la puedes traer aquí. Este es nuestro punto de aterrizaje y nuestra vía de escape. ¿Vale? Tú cárgate el altavoz y ya está. Tienes tres intentos. Sí, pero para eso hay que abrirla. Tienes tres intentos. Si ves que abres una y no pita, pues esa la dejas. La vuelves a montar, sobre todo. Es muy importante que no pierdas los tornillitos, que esto tiene que servir para otras partes. Tienes tres intentos. A la que pite, ya te digo, buscas el cable de todos los que tiene, pues empiezas a... Bueno, cortar el adecuado. Espero que no te estais in the face. ¿Cuánta responsabilidad? ¿Vale? Así de repente. Así en la primera partida. Pero, chico, ¿tú tienes estudio o no? Eso lo tenemos aquí en el búnker, que está en Golf 8. ¿De acuerdo? Es la casa grande. Por los alrededores. Es muy importante que no se pueda entrar dentro de la casa. ¿De acuerdo? Las casas están muy hechas mierda y no se puede entrar, que si no nos podemos hacer daño. Sí. Y claro, dos pesos abajo. Más o menos, por el medio de la esplanada, que tocaría Fox Trot 6, hay un misil ICBM. Lo tienen allí apuntando ya a nuestra madre patria dispuestos a disparar. Lo tienen así puesto encima de una vaina. ¿Vale? Lo tienen ahí alimentándose. ¿Qué tienen que hacer ellos? Ellos tienen que coger una de estas cabezas nucleares y tienen que armar el misil para lanzarlo. Pero nuestra prioridad es desactivar las cargas nucleares. Si nos encontramos el misil, que esa es otra de nuestras misiones, solo con sacarlo de su soporte y dejarlo en el suelo, representa que está desactivado. ¿Cualquiera lo puede hacer? ¿Cuánto? ¿Cualquiera lo puede hacer? Cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede desactivar el misil. ¿De acuerdo? ¿Ellos qué harán? Pues cuando lo vean, nos matarán o no. Y lo tienen que volver a poner en su vaina listo para disparar. Una pregunta. Los dos si son pequeñas. ¿Nos podemos llevar el misil? No. En vez de dejarlo ahí... El misil siempre tiene que estar en el sitio. Lo único que te puedes llevar es la cabeza nuclear y ahora viene la tercera. Aquí hay una casa en ruinas que quedaría por Delta 5. Hay una casa aquí en el otro lado de la esplanada. Representa que es el laboratorio de muestras de ellos. Tienen allí una caja negra sacada de un dron que se ve que se les ha estropeado. Están haciendo fotos por Siria y han dicho pues, coño, vamos a analizar las imágenes. También es prioridad recuperar esa caja negra y traerla aquí al campo base para analizar los datos. Y una tercera cosa así extra. El enemigo tiene repartidos por aquí. Por aquí. Tiene dos discos duros. No se sabe dónde están. Pero también es un poco rollo información. Si encontráis un disco duro en algún lado, lo cogeis, lo guardáis y lo traéis aquí. Pero tal y como está la vegetación estará a la vista. Estará a la vista. Conectadlo a largo al servidor y subirán los datos solo. Repasemos. La cabeza nuclear, desactivarla, traerla a la base. La caja negra, cogerla y traerla a la base. El misil, dejarlo en el suelo. Y los discos duros también traerlos. Nuestro respawn es una cinta de balizar que está un poquito más abajo del camino. Se trata de ir a la cinta y luego ya volver a salir. Tocar la cinta y volver a salir para resucitar. Y luego tenemos dos sanitarios. Voluntarios. Un sanitario por aquí. Yo mismo. Otro sanitario por aquí. La función del sanitario es tocar. Cuentas hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y a este señor puede seguir jugando. ¿Vale? Sobre todo los muertos no hablan. Y acordaos de lo de encañonar. Si tenéis un encontronazo con alguien, muerto. En el caso de que los dos os encontréis y os digáis muertos los dos, pues bueno, un poquito de juego. Pues venga, los dos nos damos por muertos y ya está. Un poco ante la duda. Eso ya es la decisión de cada uno. Mucho acuerdo. ¿Alguna pregunta al respecto? Soldados. Sí. ¿Podemos atar el misil a un árbol con bridas? Negativo. Yo solo facilitar nuestra tarea. ¿Podemos follarnos el misil? Te lo puedes meter por el culo. ¿Vale cómo está? Podría llamarse follar también. ¿No? Sí, sí. Claro. Te lo puedes follar. Un pack de meses. Ya te veo montado encima. ¡Uuuh! ¡Qué vayan otros! ¡Qué yankees! Bueno, a ver, la cuestión es que ahora mismo los yankees... Esto gusta, sí. Están patrullando por toda el área, ¿vale? Los tenemos ahora mismo patrullando. Ellos no saben dónde estamos. Podemos estar aquí, como que podemos estar aquí, como que no podemos estar aquí. Entonces ahora nos tenemos que dividir y cada uno pues que vaya haciendo. Hasta las 13.30 tenemos tiempo de... Bueno, ahora una pregunta sería... Una cosa que no he contado. El enemigo, Jesús, el enemigo puede venir aquí a recuperar su material. Si encuentra la base, que seguramente la encontrarás y si se muere... Hombre, ahí va... No es que sea discreta. Es un paracaidrosis. Es un paracaidrosis. Es un paracaidrosis. No se sabe dónde hemos caído. Entonces el enemigo puede venir aquí, coger el material y llevárselo. Entonces la historia está en intentar conseguir el máximo de material posible. ¿Alguna otra pregunta aparte de follarse misiles? No, ya está. Quería preguntar eso. ¿Alguna pregunta? Está todo claro. ¿Sanitario? ¿Cómo funciona el sanitario? Ya lo sabes. Si a mí me dan... ¡Sanitario! ¡Sanitario! Y tú vienes y me tocas. Lo de médico no voy... No sé qué iba a decir. Digo, ¿puedo tocar o no? Puedes tocar. No te quieras. Médico no voy, sanitario voy a curar. ¿Vale? Por si está la cosa comprometida no iré... Médico no y sanitario sí. Es decir, si la situación está comprometida, médico. Y si está libre, sanitario. Al médico solo lo puede curar otro médico. Si os matan a los dos tendréis que venir al respaldo. Lógico. ¿Vale? ¿Vale? Pero tiene que ser visible cuando pasas. No visible... A leguas. Cualquiera de las dos cosas. Java, coge tú uno, cojo yo el otro y nos vamos dejando. ¿Vale? ¿Eh? ¿Qué ha sido? ¿Es el mío? El Endomondo que está hablando. No, el mío está en silencio. Pues ha habido uno que ha dicho que... Puede ser el mío, ¿eh? El mío que lo tengo. Por favor, gira a la derecha. Ok, ok. A ver. Vamos a dejar uno en Fox 5. No, pues le he quitado el ruido. ¿Vale? Java, Fox Trox 5. ¿Vale? A la del árbol. Un momento, no te muevas. No, porque... No, al lado del árbol no. Fox Trox 5 es... Donde encontramos la piña. Es donde se junta todo. No, no. La piña no. La piña la encontramos en... 7. En Eco 5, más o menos, aproximadamente. ¿Sí? Otro lo podemos en Delta 3. Ah, que es donde está la montañita. La montañita. No, no, no. Ubicados en Shiba. Ah, pues... Si es que tenía mal puesto él... De cara para allá, ¿no? Un mapa. Es que yo me acordaba de la otra partida que también lo llevaba así. ¿Vale? Fox Trox 5. El otro lo podemos en Delta 3. El otro lo podemos poner en... No, hombre. Sí, hombre. Ahí arriba. Muy avanzado, ¿no? No, no. Pongámoselo más o menos que haya... Oye, ¿no has dicho que es donde queramos nosotros? ¿Por qué tienes que decidirlo tú? ¿Qué pasa? ¿Ya habéis quedado en uno? ¿Ya habéis quedado en unos sitios? No, no, no. ¡Eh! Que no, que no. Bueno, ¿dónde queréis? Vale, venga. En Eco 3. Quítale el seguro. Bueno, espera, espera, espera. En medio del bosque. Sí, pero no, no, no. Lo que queremos jugar es básicamente desde Juliet 4 hasta Alpha 10, ¿vale? Prueba. Más o menos. Bueno, Alpha 10. Alpha 8, que es el campo de juego, ¿vale? No queremos tirar mucho juego para allá del bosque. Tiene pocos tiros porque no llevo acá. Todo lo que queremos hacer por aquí, ¿vale? Vamos a aprovechar toda esta zona. Es especial. ¿De acuerdo? Que pongámoslo así. Nosotros, al estar en nuestro sitio, digamos, en nuestra zona, nosotros lo que tenemos que hacer es patrullar, ¿vale? Patrullar e impedir que ellos hagan lo suyo, ¿sí? Patrullando la ciudad. Es decir, que por mí, ¿quién es mi mando aquí? Tú, ¿no? Pues, por mí, yo creo que hacer tres patrullas. ¿Cuándo son? Y no es no bueno. Un sanitario por equipo, en nuestro equipo. Solamente un sanitario. Uno. ¿Tenemos quinta o no tenemos quinta? No, recuerda, son cinco... ¿Ciento uno, ciento dos? ¿Ciento uno, ciento dos? Un Mississippi, dos Mississippi. ¿Y qué? No, pero venga, cuando tienes mic. ¿Vale? ¿Quién quiere hacer de sanitario? Yo ya he pillado este para dejarlo donde yo quiera. Jonas ha perdido Pañuelo. ¿Cómo no? Le va a tocar a mí. Venga, va. Venga, pues, sanitario Notoshi. Notoshi es nuestro sanitario. No, pero todos tendríamos que saber dónde está. Sí, 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 Java, tú di que sí. A los traidores tú, sí, sí. Que no soy traidor, joder. Por si acaso. ¿Cómo que no te has traído el mapa? Eres traidor. Falta de confianza, joder, macho. Ponedlo donde queráis. ¡Ahora! ¿Vale? ¿Nuestra base cuál es? No, nosotros... ¿Esto es nuestra base? ¿Todo? Todo. Pues sí. Estamos en patrulla nosotros. Vale, punto de reunión. El árbol ese de ahí, que es lo más grande. El grande. Donde el misil. Vale, punto de reunión el árbol. El misil está aquí, ¿no? El misil está allá recta. Y el árbol está para allá, ¿no? Yo el misil me parece que está... ¿Dónde has dicho el misil? En Eco-6. Aproximadamente Eco-6, sí. Y el árbol está aquí. No, el árbol está en Eco-6. Pues está delante del árbol, sí. El misil, ¿no? Ahora el árbol está... Yo me pondría... Yo me pondría... Yo me pondría todas las aguas, top. Yo me sé. Biberones y polladas de esas ahí y vamos más ligeritos, ¿eh? Sí, sí, sí. Eco-7, Eco-8 estamos nosotros. Camaradas, la fiesta ha empezado. ¿Vamos todos a por el misil? ¿Y lo aseguramos? Pues yo me dividiría. Iría gente por aquí y gente por aquí a las cabezas. Sí, ¿no? Dos grupos. Vamos la mitad por cada, porque ahora no hay nada que defender aquí. ¿Dónde pones tú? Hablemos en inglés, seguro que no lo entiendes. En ruso. O en ruso. Es verdad que son americano. En caballo, venga. No hay nada. Bueno, yo voy a intentar joderles el misil. ¿Vamos a por la casa? ¿De la casa? El misil de la Granada. Y a por la caja negra. Nosotros vamos por la... Misil. Con ingeniero. Ingeniero, te lo llevas. Llévate a un par de tíos y el otro sanitario. Ahí está. Nacho. Líctor. Vamos. Para la casa. Me gustan mucho los porros. ¿Estoy a ver quién es? Sí. Alfa de cubierta de misil a maletín. Y de maletín a misil. 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 Y dejará el disco duro en medio. Vale. Y nosotros hacemos de misil a casa y a la bomba. Yo aquí llevo las fotos de la boda. Vale. ¿Vosotros? Nosotros estamos pankeando. Tengo miedo. Se me caiga no pierda datos. ¿De acuerdo? Venga. Eh. Cuando venga la partida. ¿Te imaginas que se me caiga y pierda datos? Vamos, señores. Let's go. ¿Quién ha preferido hacer eso? ¿El disco va nuestro? Otra vez. A ver. Yona, deja las putas cerezas, coño. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Nosotros somos azules. Yo oigo ruidos a mis tres. Anything right now. No, no, sí. ¡Suscríbete! Es de allí, pero no, la esplanada al final. ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete? ¡Médico! 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 Te asumas más para allá Estamos muertos Médico sanitario Está por aquí Escondido ¿Tito? Vale Vale ¿Sanitario? ¿O no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco de segundo, de segundo, yo te espero la cabeza que esté activada, la que cortes la puedes traer, las otras están desactivadas no tiene sentido, vale, las llevamos igual, están aquí abajo, ah, ya están aquí, la activa, donde está, la que ha activado el, desactivado, es la que se tiene que llevar, las otras me dais igual ah, la tienen, ah guay, ¿estáis vivos? esto sigue picando, lo has enchufado, lo has cortado, debe hacer un contacto solo había una, sí, sí, las otras era igual, no cogerlas, no tenía sentido, pero bueno me voy a acostar vamos ¡Bum! debe de hacer contacto, debe de hacer contacto aquí el ingeniero gracias nada le está petando las manos, pues cada vez pita más rápido como parece coño, qué raro, quítate bueno, el chaval ha cumplido, eh sí, sí, tienes las tijerillas por ahí sí a ver si va a ser esa, la que nos hemos cortado tú he golpeado contra el sol he visto que está el rojo cortado, que es el que tocaba he cortado unos cuantos todo el manofo todo esto de aquí ya oye, pues si no lo he cortado ¿qué has cortado? no sé si te has cargado aquí algo no estás quedando sin misil ¿pero no va a ser? es un cámara deficiente y la cajanera? las ponemos así, no saben cuál es la activa ah, si, no en verdad Ya podía gritar yo, Sagitario, que llevaba a nadie, ¿eh? Se las tendrán que llevar las tres, ¿eh? Sagitario, muy bueno, ¿eh? Sagitario, Sagitario se satura de faena. Pero si ha sido el primero... Bueno que se activara otra vez y le petara. Primero ha sido él. ¿Te has cagado, no? Pues a ver, no hemos podido coger la caja negra, nos han jodido ahí. Entonces, ya que tenemos las cabezas, pues es ir a por el misil o por la cabeza. Vaya, por la caja negra. Bueno, si tuvieras el pañuelo... Sanitario o médico? Médico. 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 Hay uno por ahí. Chugo para ayuda. Quédate aquí. Subo por arriba ¿Dónde está el árbol ahí atrás? Sí, viene por debajo ¿Dónde está el árbol? ¿Dónde está el árbol? Muerto, muerto, muerto. ¡Muerto! ¿Sneke por dónde? Por ahí detrás, que venga. ¿Por? Ahí yo no. Ya veo. Aquí Nacho está subiendo por aquí, ¿eh? Se acerca a la base. ¿Por...? Me ha dicho por el camino, por aquí. Antes lo habíamos visto disparar por la espanada. ¿En serio? ¿Por qué? Cuidado. ¿Centra una base para hacer la base? ¿Incidum ave 14 minutos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En serio? ¡Muerto! Estás apuntándome y no me dices nada. Estaba esperando nomás a que me vieras un poco porque no querías ir muerto y delatarte. Cuando vi que tú has visto, le ibas a ir y ya. Te ha dado tiempo cuando hacía así. Pues has dicho... Venga, ya te estaba esperando. Estaba municionando. Aunque sin todas las sombras está muy bien, ¿eh? ¿Qué te voy a decir? Buah, este estaba tumbado y todo. Delante, delante. Estás vivo, ¿no? ¿La caza negra? ¿La habéis cogido? No, yo no. Ah, pero eso está por aquí. ¿Hay alguien por ahí? Sí, ha ido hasta Notoshi y Java, creo. ¡Hola! ¡Muerto! 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 Digo que llegan, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Solitario! Un, dos, tres, cuatro, cinco. Nosotros estamos más arriba. Sí. No, no. Toma. Qué cabrón. A tus diez, Snake. A tus diez. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Ahí, muy bueno Médico Muerto, muerto ¿Has visto? Ya están, ya están Pobrecillo Se la han comido a todos lados En la que he visto al jabalí comiendo cerezas y muriendo reventado por dentro, ¿sabes? Lo he pensado por un momento ¿Sabes aquello que me he quedado así? Vale, vale, vale Vale, vale Cuidado por el camino, por la izquierda. Me mató a voz cuando no tenía balas el tío. He oído, voy corriendo y me hace muerto. Y yo, a dos metros. Estoy muy malo hoy y no le doy a nadie, macho. ¡Muerto! Me siento tanto. Cómo pica la G3. Ya está allí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No se pico. Dale cualquiera, dice algo. Vale, vale. No veo a nadie. Cuidado, cuidado. Allí veo a alguien, pero no sé si está allí muerto. Antes he disparado. ¡Vale! 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 Unas pataticas, Víctor Y una cervecita Y el fiki siempre está ahí, tío Ahí no se mueve, siempre está ahí Y dice, ya te he matado tres veces Y hijo de puta, ¿es que no te mueves de ahí? ¡Muévete! ¡Cabrón! Lo que podríamos hacer es hacer un círculo Y llevarlo al sanitario en el centro Que no puedan matarlo Y vamos avanzando A lo mejor no lo matan, ¿eh? A lo mejor no lo matan Momento táctica snake MT-S Es porque además van ahí Uno, dos, tres, cuatro, cinco Médico 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 ¿Qué cabrón? No se te veía ¿Ves cómo queda uno por ahí agachado, tío? Se está buscando a ti Y ya me ha matado a mi compañero Una, dos, tres, cuatro, tres No te has dado cuenta Pero cuando ahí pasa Y ya pasa el último De pronto estaba aquí Y le voy a la desaparezca No he tirado para allá abajo Hostia puta, tío Sabía yo que había un agachado Y... Es lo único que tengo a la vista ¿Su respawn dónde está? Cuando estoy así No, no, me ha atado aquí Y ya está ahí Y cabrón Aquí en la roca Hostia Mira Esto es un peligro Una y media Corre, corre Pobre Pobre Ghost Me estás acribillando Venga, rápido, rápido ¿Qué están conteniendo abajo, tío? Vale, no sé si la palma allá, ¿eh? ¿Eh? No sé si la palma allá Vámonos, va Es como la pantalla de Calo Frutti Se poniendo en la casa, ¿no? Tío, la gente, si no me muevo ya no se mueve Venga, no me voy a esconder algo Venga, no me voy a esconder algo Venga, no me voy a esconder algo No, basta Escóndela, no me vayas así con todo el cáncer Yo me la escondo Oh, wey Mientras es la caja y me voy a dar el rodillo Subo por arriba Venga Confío en ti, ¿eh? Confío en ti, ¿eh? Confío en ti, ¿eh? Sí, sí No, ahora tengo una cámara de foto ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué hago en diez? Hola, ¿qué tal? Conto, ¿qué has hecho? Está perdido por la vuelta ¿Dónde has ido? Pues a tajar Iba con la cara A tajar Mira, mira Iba con la caja aquí Y la cara de Forer Belalón Pero escuchame una cosa, ¿han cogido la bomba que no era? La has mirado, ingeniero 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 Es muy fácil, abres la que tenga el cable cortado y... Es que hay que coger una... ¿La han cogido la buena? No, no No la han cogido ¿Se ha llevado la mala? Las dos malas se han llevado Las dos malas Eh, bueno Hemos triunfado disco duro, caja negra y bomba ¿Disco duro? Hostia Uy, qué rico ¡Maldito! 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 Dos Tres Dos Cinco Uff Uff Se me ha caído Se me ha quedado el pañuelo ahí Déjalo Ahora, ya, ya No 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 Muerto Muerto ¡No! No vio a ustedes, no vio a ustedes. No vio a ustedes tumbados. No se ha visto ahora los tres. Qué bueno. Ha estado bien, ha estado bien.